Gracias por estar cuando siempre convocamos, Cristina. Este año, como todos los años, en estas fechas tan especiales, Día de la Madre, Día de la Familia, la institución va a estar presente, como lo estuvo para el Día del Niño y para el Día del Padre, con una rica bandeja, con todas las cosas ricas que hacemos en Amasando Ilusiones, la panadería del hogar. Yo quiero que sea Claudia quien cuente, porque es ella la encargada de la panadería, que tanto trabaja, decirle a toda la comunidad que nos puede ayudar comprando este hermoso regalo que lo hacen las chicas de la comisión, con mucho amor, con mucho compromiso. Así que, bueno, que Claudia cuente un poquito qué es lo que va a llevar este regalo de la familia. Bueno, Claudia, ¿qué se va a compartir? Bueno, en esta ocasión va a haber un mantel, que es medio como para hacer un picnic, ¿no? Con la familia, un mantelito de picnic con una bandejita, donde va a haber como una degustación de todas las cosas que se hacen en la panadería. Es algo dulce, así que va a ser todo lo de pastelería, un popurrí, un poco una degustación de todas las cositas que hacemos. El mantelito viene con un repasador al tono, así que es un lindo regalito para mamá. Buenísimo. Y pensamos en todo, porque yo digo, vamos a la costanera, llevamos el mantel, llevamos el mate, llevamos la bandeja de las cosas ricas. El precio es 250 pesos, lo pueden adquirir llamándonos por teléfono al hogar o a cualquiera de los miembros de comisión, ya todos nos conocen. ¿Y cuándo es la fecha tope, Claudia? Bueno, hasta tenemos, yo creo que hasta el viernes próximo, tenemos tiempo para encargar, para acercarse al hogar, que nos busquen, que busquen a las chicas de la comisión, ya todos nos conocen, así que se acercan al hogar y lo encargan. Perfecto, bueno, eso por un lado. Pero del otro lado se están agrandando, ¿no es cierto? Sí, nos estamos agrandando un poquito, de a poquito nos vamos agrandando. Bueno, la novedad que tenemos es que la panadería del hogar ahora está abriendo desde los días martes a la mañana hasta, bueno, y seguimos, y después seguimos sábado y domingo como siempre. Pero con lo nuevo que tenemos es todas cositas saladas, con tartas saladas, hacemos ensaladas, viandas. Así que, bueno, por ahora como que recién empezamos y por ahí es medio a pedido, como para que sea todo fresquito, no se pone conservantes, nada. Es toda comida del día, muy fresco. Así que, bueno, nos pueden reservar también, llamar, llegarse al hogar. Y también aceptamos sugerencias de comida. Lo que nos pidan lo vamos a ir haciendo.